Bueno, para este video, en donde estoy grabando otro videojuego, voy a hacer algo diferente, ya que acá voy a grabar todos los jefes que tiene este juego, que es recién Evil Code Veronica. Y voy a demostrar la manera más sencilla de poder matar a cada jefe que tiene este título. Este primer enemigo te dan 5 minutos para matarlo y el ambiente, el lugar en donde tienes que pelear con él, es bastante pequeño. Entonces, para quienes lo juegan por primera vez es como que extremadamente difícil, para mí lo fue. Pero si sabes cómo jugarlo no es un gran problema definitivamente. El primer enemigo es un Tyrant. Y lo que estoy usando es el Granade Launcher con Acid Grounds. Y de ahí también tengo Granade Grounds. Acércate un poquito. Atrás, 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 porque si se acerca mucho a ti, te tira un puñete y te lanza contra el fuego y eso es definitivamente muerte inmediata. No, 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 no. Creo que los Flaming Grounds no sirven para nada. ¡Uy! Y lo maté. Ok. ¿Ves? Ahí está tirado en el suelo como una puta. Y se acabó. Y bueno, acá la cuenta regresiva continúa y tienes que ir al submarino. Para quienes no habían jugado ya saben a dónde me tengo que dirigir. Este es el primer encuentro que tienes contra este Tyrant. Porque son dos encuentros. Este y uno segundo. Ok. Este es el segundo encuentro que se tiene contra el Tyrant. Para este encuentro es necesario, o bueno, para quienes lo quieran de esta manera, a usar tus flechas explosivas. No hay que gastarlas todas porque van a ser necesarias para más adelante. Así que, guardar eso. Y voy a usar la Vow Gas Rounds, que solamente te dan tres en todo el juego, así que por qué no usarlas ahora mismo. Y acá. Acá el truco, la cuestión es que tienes que debilitar al Tyrant lo suficiente como para que, cuando esté debilitado, o usar una, activar una palanca que va a hacer que una caja lo empuje al vacío, porque estamos en un avión. Entonces tengo que debilitarlo lo más rápido posible para que tampoco la batalla sea tan larga. Ahora vamos a ver. ¡Ay, puta madre! ¡Ay, puta madre! ¡Ay, puta madre! Hay gente que lo hace en cuestión de un minuto. Ya, creo que ya. Sí, porque ya está sangrando. ¡Ah, lo maté! Ya, y ya está. Ese es el segundo encuentro con el Tyrant. Y ya. Ese es el primer jefe, diría yo, del juego. Bueno, esta es la segunda vez que voy a enfrentarme contra el atmosferato. Es la segunda vez que lo estoy grabando. Tengo las Lugers. O bueno, las primeras armas que te dan al inicio del juego. Tengo también la sniper rifle que se lo quité a Alexander. Y bueno, la cuestión es que con el rifle tienes que apuntarle en el corazón al atmosferato, que es el enemigo del jefe. Que es el segundo jefe del juego. Y si le atinas tres veces directo al corazón, creo que no cuantas, creo que es así. Hasta incluso si no es en una cinemática, si es que le atinas siempre al corazón. Bueno, teniendo todo esto, para quienes son unos pro o hayan jugado un millón de veces al juego, dirían de que tengo más que suficiente. Tengo cien malas. De la handgun. Sesenta bowgun. La rifle y esta mierda de acá. Pero aún así, sé que voy a perder. Bueno, aquí. No, 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 no. Ah, no. Ay, no, nada, nada. Seru picchu. ¿Ah, no? ¿Estás miedo? No, 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 no. Carajo, muévete bien, estúpida perra Este hijo de puta también te puede Te puede Te puede envenenar Y cuando estás envenenado no puedes saber en qué estado estás Si estás bien, si estás a medias o estás por morir Maldito cucha, madre Ay, no saben la frustración que me causa este mojón Ya, pues mierda Ya, se acabó la diversión Y ya estoy envenenado Ya, concha tu madre Puta madre Que chucha Y tienes que tener cuidado con los tentáculos Porque esos tentáculos te mandan a la mierda Ay, ya se fue al carajo Ay, concha de su madre No lo sé qué pedo Ay, cuida, cuida, cuida ¿Lo maté? Lo maté al hijo de perra Concha de tu madre Ya, bueno, ya Este es el segundo jefe del juego entero Y bueno, chiquitines Creo que he cometido Sí, no, creo no He cometido una burrada Al momento en que vas a hacer Chris Con Claire tienes que dejar en el cajón La bowgun Para que Chris pueda usar Las flechas explosivas Ya que ese es el arma más poderosa del juego Y ahorita estoy a punto de enfrentarme con el tercer jefe Que es directamente después de Nosferatu Bueno, este es un jefe opcional Pero lo voy a hacer porque, bueno Me salen los huevos Ay, puta madre ¿Eso es en serio? Bueno Es bien frustrante Este gusano es bien rápido Ay, puta madre Es incluso más jodido que el gusano de Resident Evil 3 O no, tal vez estoy exagerando Al menos no te envenena como Nosferatu Bueno Ay, puta madre ¿Cómo está? Ahí está bien Es el problema Tienes que saber cómo Qué armas dejarle a Ah, lo maté Concha, se me lo juro que pensé que no iba a ser suficiente Lo vomita como una caca Bueno Ese es el tercer jefe El gusano sale mucho más antes Bueno, el negro te da esto Y con eso puedes obtener un arma adicional El negro te va a dar eso Si es que con Claire le das una medicina Así que es mejor hacerlo Bueno Eso era el tercer jefe Ok, este es el cuarto jefe del juego Realmente este jefe es súper opcional Porque literalmente lo puedes ignorar Chris está ahí como que ¿Cuándo, perra? ¿A qué hora empezamos de una vez? Literalmente Se ignora a este hijo de puta Esta es su presentación Su presentación Es una criatura marina Amfibia, diría yo Ay puta madre Eso es un espíritu Ay, no lo recoge Esto es como que Creo que voy a perder ahorita No, bueno Porque hay unas arañas Más adelante Pero bueno Esa era la presentación Del tercer cuarto jefe Y en ese ¿Cuál será? Ok Nuevo día Aunque ustedes no se estén dando cuenta Este es el Cuarto, quinto jefe Que es una araña gigante Y es súper opcional Al igual que el jefe anterior Si quieres lo matas Si no, no quieres No Puta madre Acá la cuestión es Ah puta madre Es en serio Nunca he sido atacado Por esta araña de mierda La cuestión acá es Agarrar Lo que soltó Alexander O sea Él no se verá tú Esa cosa brillante Y largar más de acá Esto Y va a ir en mi vida Y ya está Eso es todo Ese fue el cuarto Quinto jefe del juego Ok Esta es La quinta El quinto jefe Del juego Y hay que tener cuidado Con ella Porque somos Chris Peleamos con ella Como Chris Y hay que tener cuidado De que ella se acerque Y ya De que si apenas Ella nos toca Es muerte instantánea Porque nos quema Y ahorita estoy con Una Magnum Creo que más Que suficiente Si no es un jefe Tan fuerte A pesar que su introducción Es fantástica Siempre me ha gustado Bueno Eso fue todo Este es el jefe final Es Alexia Es la segunda vez Que se enfrenta Que se enfrenta Con ella Pero no es La Alexia Que se vio Hace un ratito Va a tener Una pequeña Transformación Aquí hay Hay que estar atentos Porque una vez Que Alexia Termina De Presenterse Hay que dispararle Con un arma Rápida Porque va a estar Detrás de Claire Y si le agarra a Claire Pasa que sucede En cuestión de segundos Se pierde el juego Y ahorita estoy Como una Hangun La regular Ya está Que se pierde el juego Que se pierde el juego Y dije, mencioné en un principio que la Baugan con las flechas explosivas era el arma más poderosa Incluso que la Magnum van a ver ¿Ves? Yo la mate Bueno, aún falta una última cosa que hacer Bueno, aún falta una última cosa que hacer Agarramos este arma que dice infinito Y con eso tenemos que apuntarlo Es un poco lenta, así que tengan cuidado Y nos lanza fuego, así que Una última cosa que quiero decir es que este juego, así como los otros dos Resident Evil También lo estoy jugando en mi Dreamcast Este juego cuando salió fue una exclusiva de Dreamcast Pero al año, a los dos años, fue transportado a la Playstation 2 Gamecube y si no me equivoco también a la Xbox Con un material extra Y con ciertos cambios Bueno, eso sería todo Bueno, ya no falta nada para que lleguen los créditos, así que voy a esperar un rato Estoy desculpa, Claire, pero ya no está terminado Hay aún algo que tenemos que hacer ¿Qué te decía? Sí, es hora de devolver Tenemos que destruir un problema Ahora, vamos a terminar esto de una vez y por todas Ahí están los créditos Ya Muy bien Como siempre voy a mostrarles que rank he sacado al final Ah, bueno Un rank de 7 horas Y bueno, he guardado poco, así que No me quejo No me quejo No me quejo Que dijo